y con el apoyo de hotel girasol en barranquilla colombia y con el apoyo de hotel inter suite en barranquilla colombia listo ya listo ya decimos que el peso ya lo demás esperar la pelea para demostrar lo que preparación que tenemos para esta pelea ahora que lo viste allá de frente frente pegado pegado ya como te sientes la verdad que me siento muy bien siento totalmente confiado para esta pelea y me siento me siento mejor vengo con todas con todas las ganas a ganar esta pelea que es la báscula cuéntanos un poco cómo te sentiste al frente robert ya y de frente a frente tu primer cara cara porque ayer no estuviste en la primer octáculo que es la báscula y pues si me siento emocionado por el momento y vamos a trabajar pues de ahora para adelante te vi chequeando en el cuerpo ya voy a meter la derecha va a ser el cruzado cuéntanos un poquito y chequeando el cuerpo como lo traía este muchacho pues si así siempre nosotros estamos observando a ver qué pasa pues pero todo bien todo tranquilo todavía se va el triunfo para nicaragua por supuesto vamos a hacer todo lo posible vamos a ir para adelante para llevarnos ese título en mi país muchas gracias